El sindicalismo veracruzano se encuentra unido y no permitirá que las inversiones que lleguen a Veracruz desplacen a la mano de obra local, advirtió Tomás Tejeda Martínez, líder estatal de la CROC. Señaló que en ocasiones las empresas firman con sindicatos nacionales, pero los veracruzanos a través de sus sindicatos defenderán que el empleo se quede en manos locales y no en trabajadores foráneos. Esa es la lucha que traemos con el sindicato nacional y el agarrón que nos dimos. Tiene que ser gente de aquí de la zona, sobre todo jarochos, veracruzanos también, pero de preferencia jarochos, de aquí del puerto de Veracruz. Acusó que pseudolíderes de la capital del estado llegan a la ciudad de Veracruz para subcontratar y llevarse un porcentaje de las obras sin hacer nada. Sin embargo, los sindicatos locales ya los detuvieron y los expulsaron de la región. Han llegado gentes, pseudolíderes, que están en la capital del estado. No quiero decir no más. También participan en las obras de ampliación del puerto de Veracruz. Y la Croc espera que el trabajo se reactive aún más con la llegada de nuevas inversiones. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.